que el señor le bendiga este es el día 156 de nuestra lectura bíblica en dos años primero de reyes capítulo 17 entonces elías disbita que era de los moradores de galahad dijo a acá vive jehová dios de israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra y vino a él palabra de jehová diciendo apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de querid que está frente al jordán beberás del arroyo yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer y él fue e hizo conforme a la palabra de jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de querid que está frente al jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra vino luego a él palabra de jehová diciendo levántate vete a zarepta de sidón y mora allí he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó y se fue a zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive jehová tu dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir elías le dijo no tengas temor de haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque jehová dios de israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que jehová haga llover sobre la faz de la tierra entonces ella fue e hizo como le dijo elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que jehová había dicho por elías después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del alma del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento y ella dijo a dios que tengo yo contigo varón de dios has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo él le dijo dame acá tu hijo entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a jehová dijo jehová dios mío aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a jehová y dijo jehová dios mío te ruego que hagas volver el alma de este niño a él y jehová oyó la voz de elías y el alma del niño volvió a él y revivió tomando luego elías al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo elías mira tu hijo vive entonces la mujer dijo a elías ahora conozco que tú eres varón de dios y que la palabra de jehová es verdad en tu boca primero de reyes capítulo 18 pasados muchos días vino palabra de jehová a elías en el tercer año diciendo ve muéstrate a acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra fue pues elías a mostrarse a acá y el hambre era grave en samaria y acá llamó a día su mayordomo a días era en gran manera temeroso de jehová porque cuando jezabel destruía a los profetas de jehová abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua dijo pues acá abdías ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias y dividieron entre sí el país para recorrerlo acá fue por un camino y abdías fue separadamente por otro y yendo abdías por el camino se encontró con elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo no eres tú mi señor elías y él respondió yo soy ve día tu amo aquí está elías pero él dijo en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de acá para que me mate vive jehová tu dios que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte y todos han respondido no está aquí y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado y ahora tú dices ve y día tu amo aquí está elías acontecerá que luego que yo me haya ido el espíritu de jehová te llevará donde yo no sepa y al venir yo y dar las nuevas a acab al no hallarte él me matará y tu siervo teme a jehová desde su juventud no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando jezabel mataba a los profetas de jehová que escondía 100 varones de los profetas de jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua y ahora dices tú ve día tu amo aquí está elías para que él me mate y le dijo elías vive jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy que hoy me mostraré a él entonces abdías fue a encontrarse con acab y le dio el aviso y acab vino a encontrarse con elías cuando acab vio elías le dijo eres tú el que turbas a israel y él respondió yo no he turbado a israel sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de jehová y siguiendo a los baales envía pues ahora y congrégame a todo de israel en el monte carmelo y los 450 profetas de baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de jezabel entonces acab convocó a todos los hijos de israel y reunió a los profetas en el monte carmelo y acercándose elías a todo el pueblo dijo hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si jehová es dios seguirle y si va al ir en pos de él y el pueblo no respondió palabra y elías volvió a decir al pueblo sólo yo he quedado profeta de jehová más de los profetas de baal hay 450 hombres decenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de jehová y el dios que respondiere por medio de fuego ese sea dios y todo el pueblo respondió diciendo bien dicho entonces elías dijo a los profetas de baal escogeos un buey y preparadlo vosotros primero pues que sois los más e invocad el nombre de vuestros dioses más no pongáis fuego debajo y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo baal respóndenos pero no había voz ni quien respondiese entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho y aconteció el mediodía que elías se burlaba de ellos diciendo gritar en alta voz porque dios es quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino tal vez duerme y hay que despertarle y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase entonces dijo elías a todo el pueblo acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de jehová que estaba arruinado y tomando el día doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de jacob al cual había sido dada palabra de jehová diciendo israel será tu nombre edificó con las piedras un altar en el nombre de jehová después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos lo puso sobre la leña y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron dijo aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta elías y dijo jehová dios de abraham de isaac y de israel sea hoy manifiesto que tú eres dios en israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas respóndeme jehová respóndeme para que conozca a este pueblo que tú o jehová eres dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces cayó fuego de jehová y consumió el holocausto la leña las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron jehová es el dios jehová es el dios entonces elías les dijo prended a los profetas de baal para que no escape ninguno y ellos lo prendieron y lo llevó elías al arroyo de sisón y allí los degolló entonces elías dijo acá sube come y bebe porque una lluvia grande se oye acá subió a comer y a beber y elías subió a la cumbre del carmelo y postrándose en tierra puso su rostro sobre entre las rodillas y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir vuelve siete veces a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo ve y día acá unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subieron y sabieron acá vino a jezreel y la mano de jehová estuvo sobre elías el cual ceñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a jezreel que el señor les bendiga y